When the beat drops out Asi que vete a ver videos Porque ya no mas faltan 80 y tantas Pero A diario tengo 127 visitas Entonces mas o menos Si la vamos a completar Para conocer bien el video Y pues bueno eso que sin mi Osea 100k de visitas Wow es impresionante Este Si estoy muy feliz de eso Este en el youtube Dice que tengo 92 mil Osea esta ahi en el canal Dice 92 mil Pero en estadisticas En tiempo real dice ahi 99 mil Es 99 mil 900 Quien sabe que Algo asi todo raro que total Faltan 81 visitas Y ya lo habia mencionado Entonces para cuando llegue Suba este video pues ya van a estar Estas 81 visitas Asi que pues vamonos a jugar Siempre sale fail La primera partida Ehm Lol Lol Ahi se la que a eso Pero bueno a ver Vamos a darle Y es que siempre Siempre tengo que Failear o hacer algo Hacer algo mal Pero Yo quiero que salga bien Yo quiero que salga bien Asi que vamos a ver Vamos a echarle ganas Para que todo salga Correcto Ehm Ya empezamos Ehm Dame una espada Por favor Ehm No tampoco Ehm Ahí esta mi espada Y un pico Ehm Bueno a ver A ver Alex Concentrate Ehm Muy bien Muy bien Vamos a matar Ahí estamos Y vamos a No Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A matar Es que bueno Porque Osea Pero bueno Ya descubrí un método Para jugar más partidas Es nomás darle click A ese botoncito Y ya Te mete en otra Ay pero es que Es que en serio Yo si Yo si de plano Feleo bien Gacho Pero Gacho 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 Pero bueno Espada Espada decente Esta me gusta más Porque brilla Es de colorines Y esto Así Ya muy bien Perfecto Perfectísimo Ahora vamos Ahora me voy yo Corriendo Ay hasta Crees Compi Hasta Crees Mira Ahora vamos a tirar A este Ahí mira Ahí Perfecto Pues ya llevamos Una vajilla Y a ver Aquí a este Ahorita Uh No 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 Yo si no juego Si no juego Hola Toma 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 Ahí está Otra vajilla Ok Muy bien Uy Por poco Por poco Oye Oye Por poco Y me Me caigo Me caigo Al impenetro Si Ahí te mueres Si pues ya Es lo que pasa Es lo que pasa A ver Hay nada Aquí nada Uy Ahí hay un diamantillo Nada Ok Necesito más Armadura Vamos a ir a A matar a este A ver A ver Si no me tira Hola No me ha visto Ni siquiera No Ya me vio Ya me mató No 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 A ver Vámonos a otra Vámonos a otra Chinchero Es que le estaba pegando Pero no coincidía La hitbox Ay Tonta hitbox Tonta espada Tonto yo Que tampoco le pego O sea No le atino Ni un golpe Pero Pero bueno Este me faltaba Y bueno Un gorrillo Hay una gorra De cuero Es un casco ¿Qué? Ese tipo Nomás Llegó Y ya me voy Y dígase No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Voy bien yo De armadura Voy super bien Ah Es que si Si hizo camino Uop 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 Oye no Oye no Corre Pégale una No Ya me lo voy A pegar una A ver Ahí está Y bueno No me vio Bueno Entonces Ahora si Vienalo Yolo Ahí está Si me salió Si me salió La jugadilla maestra Y bueno Ahora aquí Me vengo Subimos Me vio Me vio Me vio el chavo Vámonos Vámonos Porque es un chavo No, no, no No le veo buena Buena cara Al chavo Así que vámonos Por el otro cofre Está Y a ver este Y no hay nada Pero O sea tampoco hay nada Entonces bueno Perfecto Ahora que hacemos Vámonos Allá abajo Vámonos Por allá A ver Si vámonos Vámonos Para la otra Porque creo que ahí no ha ido nadie O podemos ir por ahí abajo Allá abajo Perdón ¿Qué? 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 Ay míralos Ahí están Ahora que ese también Me va a tirar Buena es Alex Buena es Ah pues ya nomás Quedamos dos Ah pues mira Mucho que mejor Mucho que mejor Hacimos lo más Hacimos lo más Entonces pues ya Ya queda aquí La final ¿No? Entrale Bueno Vámonos por aquí Ah mira Que hay cosillas Me voy equipando más Y bueno A ver Este Vamos a hacerle aquí esta Me va a echar lava Ya lo estoy viendo Me voy a querer echar lava Pero Tengo bolitas de nieve A ver No pues por aquí ya subieron Aquí es bien obvio Ahí estamos Ahí estamos Es el PvP What? ¿Qué? ¿Pero qué? Ahí está Ahí está Ok Pues ya estuvo Eh una Una partida Medio raro Si estoy nervioso Ya sé que luego Ya lo olvido Ya no estoy nervioso Pero pues es Es lo de la partida ¿No? Que uno se esfuerza mucho Para sacarla adelante Y pues si Ya la hice Entonces vamos ahora A darle aquí Y vamos a darle en confirmar A ver aquí Que nos toca Que tipo Es ese Go Ya saben Aquí me gusta Como que jugar Porque yo Ese juego No lo juego Porque no No me gusta Y Ecology Skit Team No Yo ocupo Un solo team O sea Así O sea Solo kit Más bien No team Porque Team no No me sirve El team A ver A ver si O chas No La misma partida No La misma partida A mi no Hay que variarle Hay que variarle A otra 3 si Medio fail No sé por qué Se me paró Pero bueno O sea Se como que Se frenó Y este Este es un mapa Nuevo Es de los nuevos Ya he venido A jugar aquí Unas dos veces Creo No me lo sé Pero bueno Pero bueno A ver que sale Esto y esto Así Muy bien Y a ver aquí Oh vaya Oh vaya Buena armadura Ya casi somos Full cuero Hay un kit Que ya te da El full cuero O sea No entiendo Cómo Cómo hacen eso Los kits Pero bueno Así que ya Vámonos agarrando Vuelo A ver Ese también tiene Boles de nieve A ver Es que yo no quiero Que me tire Ahí está Este Pues ya podría saltar Pero Pero nada ¿Para qué? ¿Para qué? Así que ahora sí Vente para aquí Y bueno A ver Vamos a tirar A ese loco Bueno No lo tiramos Pero Váigame Váigame Es que no me lo estoy creyendo Es que no me estoy creyendo La suerte que estoy teniendo Vámonos Perfectísimo Alex Es que sí De plano Yo sí la hago Ay Ay Es que Aventarme a lo Yolo No 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 Eso no fue Buena estrategia Este mapa A ver si nos va mejor Y no la failió Toda en gacha Es que Eso sí estuvo Eso sí estuvo Pero Feo Nos agrada Nos agrada Porque el cubo de agua Mola Entonces bueno Entonces bueno Vámonos para acá Me voy a pegar Pues entra la kira A las pataditas A ver ¿Por qué se está la guiando esto? Ya se fueron todos Ah bueno Perfecto Perfecto para mí Entonces yo vengo por aquí Y me voy a llevar Estas cosas Es que Es que Es que Es que Estos No 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 sé yo Que hacen Pero bueno Se van corriendo Y pues yo vengo aquí Por sus cosas Porque yo me di cuenta De que Este solo rochó Entonces pues ya me llevo Esto De a gratis Y ya voy Super equipado Casi pegándole A Full iron Sí Pegándole A full iron Da unos Scout Y tampoco VP Sí Aniquilo Eh A ver Vamos a espantar A ese Vamos a espantarlo Porque Es mi territorio Es mi Territorio Ahí está Bueno Me llevo una Una vajilla Vamos a hacer aquí Una Una tipo Fortaleza What Ahí estamos Y a ver Vamos a ver Que traía A milgo Ahí está Ahí está Oh La mecha Que hubo Papá Esa baja Esa baja Si estuvo bien Increíble Eh Cuántas personas Quedan Cinco Ahí está A volar A volar Porque aquí La gente Viene a jugar Mucha 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 Pero Ay Chinchero Ya menos la ganamos Cuántas Tres Bajas Ay Que den Primer Adicino O sea Killer No sé Es que me hice Tres bajas Pero ese tipo Me llegó ahí De sorpresa Ahí Y me mató Pero bueno Lo mataron ¿Qué? ¿Por qué no más tengo 6 souls? Yo quiero más Más souls Bueno ahorita Acabo de comprar Eso es verdad Pero bueno Ya es la última partida Porque no quiero ser tan largo Este gameplay Porque soy bien tardado Yo haciendo los gameplays Y bueno Si salió un gameplay decente Porque luego sale lo que sale Y a ver si esto la ganamos Este A ver si esto la ganamos Muchas A ver si esto la ganamos Este si lo vale Ahí está Un diamantillo Nos falta otro No No nos falta otro No tengo bloques Es que es en serio Que no tengo bloques Wow Pocas veces Me ha pasado esto Poquillas Poquillas Eh ¿Qué tanta armadura tengo? No Pues muy poca Muy poca Ahí está Buen P.V.P Buen P.V.P Bye 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 Y bueno Ya llevamos una baja No nos dio nada Unos bloques Que hayas dejado Por ahí No No Es que estos no dejan nada Eh Bueno Entonces vamos por el diamante No hay diamante No hay diamante Perfecto Uff Pues Ira y es que ya están yendo Por el centro Pero es que yo no Ah pues Aquí a ver Un poquillo de madera Es más tardado Pero Me da cuatro Entonces es menos Se reduce ¿No? Es Cambio por Ustedes me entienden ¿No? Que es más Más rápido Pues Más eficiente Ahí está Puente seguro Vida segura Y Y Y Este Pues ya no Ya GG Ah No No Es broma Es broma A ver Aquí un peto Un buen peto Un buen peto Ya Pues ya Espero que sea usted Un montón Es que luego yo Fileo Buen pvp Buen pvp Mi amigo Buen pvp Pero El día de hoy No El día de hoy No Y me voy a quedar Con tu espada Filo uno Filo uno Y esto Y esto Entonces pues bueno Vamos a ver Cuántos quedan Dos Ah pues ahí va Ahí va Pero ahorita ya va a ser el próximo refill A ver entonces le tengo que pegar bien Creo que cuando salto Tengo más flechas No Bueno Así Ahí está otra Le atinamos otra Ok Es triste Que solo tengamos los mismos bloques del principio Y bueno A ver Aquí te voy a tirar otras flechas Ahí está Ahí está Y aunque lo intentes Mi amigo Aunque lo intentes Te voy a matar Te voy a matar Pues llégale Vente 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 Ahí está Ya te No 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 Oye Pero ¿Qué haces Loco? ¿Qué haces? Me dejó medio corazón Es que lo estaba pegando Y es Oh Me muevo Me muevo Pero Ahí como que al final Como que hasta me lo llevaba Ahí empujándolo con la espada Eso fue épico Este Ya tenemos dos souls Entonces pues ya para despedir el gameplay Vamos a darle aquí otra vez Porque esto es tan Si te Tan Gratificante Que con tus O sea Las almas que te están llevando Porque son souls Entonces pues Eh Un solo kit Eh Scout Kit Team Chincheo Pero no más me van a salir puros teams Digo puros kits Para team Pero bueno Luego jugamos en modo team Entonces pues eso que Espero que se guste un montón El gameplay No olviden dejar su like Comentar Suscribirse al canal Ya llegan Ya mero llegamos A las Cien mil reproducciones Entonces pues Eso se merece Un Pues no sé Un video especial O algo Un vlog No sé Pero pues bueno Ya vieron ahí Las partidillas Que me saqué En directo Por así decirlo Porque pues No las No pregrabó yo partidas Entonces pues eso Que nos vemos La próxima Adiós Ay pobrecito Pollo Se quedó Y embarrado Y embarrado Y embarrado